Hola que tal colegas es un verdadero placer saludarlos soy Sid Castañeda trader independiente y creador de Bursátil FX y bueno estoy creando un pequeño vídeo muy pequeñito solo para mostrarles un poquito la actualización que tuvo MetaTrader en cuanto a la creación de cuentas básicamente es para las personas que están empezando apenas y que ven el vídeo y a la hora de estar practicando lo ven distinto bueno pues para que sepan que es cosa intuitiva pero les muestro cómo se hace estoy aquí en MetaTrader 5 me voy a cuentas clic derecho abrir una cuenta como verán ahora es diferente la interfaz es un poquito más visual es un poquito de hecho a mí me parece más agradable y aquí lo que hacen ustedes es buscar el broker por ejemplo que yo quiero crearme una cuenta con IFC Markets bueno IFC Markets presiono enter y listo me lo busca y aquí está IFC Markets solo me aseguro que esté seleccionado siguiente me pregunta que si quiero abrir una cuenta demo una real o una que tenga naturalmente una demo siguiente y aquí me da el formulario lo vamos a llenar como lo hemos hecho siempre recuerden que en nombre y en apellido no pueden ir números tienen que ser letras y la cantidad de caracteres que nos exige acá está la opción de cobertura en trading que es para gente fuera de Estados Unidos se deja marcada gente de Estados Unidos se tiene que desmarcar porque ellos cuando lleguen a la cuenta real no van a poder hacer hedging así que a ellos no les no se les va a permitir así que practiquen como como les va como les va a ocurrir servidor bueno me da la opción demo y real naturalmente demo aquí puedes elegir dólar hedget o puedes elegir euros si tú vives en España estás familiarizado al euro pues puedes elegir euro con cuánto dinero la quiero abrir bueno podemos abrirla con mil dólares apalancamiento aquí me da las opciones lo dejamos tal cual siguiente y ya está creada la nueva cuenta si se fijan hasta me pone acá un código qr para que yo baje la aplicación ya sea para apple para lo que sería iphone o para android y bueno finalizar y ya está la nueva cuenta creada en este momento voy a moverme hacia adelante en el gráfico porque me mando muy hacia atrás y bueno aquí está ya nuestro gráfico vamos a crear otra más clic derecho en cuentas abrir una cuenta aquí vamos a ponerle el servidor que mejor te va a funcionar es el es el raíz meta wow presionamos enter o le damos clic aquí en busque su broker en este caso no es un broker es la misma raíz es la empresa creadora y aquí está meta quote software core lo seleccionamos siguiente cuenta demo siguiente rellenamos los campos de nuevo tal como lo hicimos hace un momento vamos a ponerle 500 dólares y aquí también están las opciones de apalancamiento bueno lo dejamos así siguiente y finalizar y ya está ya tenemos una cuenta creada en meta quotes servidor raíz ya creamos una nfc markets para los que quieran crear una cuenta sn aquí lo que sería bueno les recomendaría irse a esta página que es el forex www.earnforex.com y luego se van a brokers de forex luego brokers sn y los va a llevar a una lista de brokers que son sn así que ustedes pueden revisar de estos cuál es el que les llama la atención por ejemplo aquí está robo forex que tiene sus regulaciones no las mejores pero tiene una que si es buena la de la cisec tenemos exnes tenemos fxtm muchos brokers no te dejan crear cuentas demo desde la plataforma así que puede que no te aparezcan porque son brokers que son un poquito más exigentes que te dicen a bueno quieres una cuenta demo ven a mi página regístrate déjame tus datos y te doy la cuenta demo y otros son más más ligeros menos invasivos simplemente tú tienes la plataforma y te creas todas las cuentas demo que tú gustes vamos a ver una una prueba vamos a ver con alguno de estos vamos a ver si robo forex está vamos a metatrader cuentas abre una cuenta vamos con el robo robo forex enter aquí está robo forex muy bien este se apareció vamos a ver si funciona bien siguiente nueva cuenta demo siguiente llenamos los datos naturalmente usar cobertura o no usar cobertura aquí está el servidor robo forex metatrader 5 demo hedging usd como verán los nombres varían pero es un poquito sentido común quiero una cuenta en dólares busco la que dice usd y qué cantidad quiero vamos a ponerle 850 dólares en este caso no me está permitiendo mover el apalancamiento probablemente ellos tienen un apalancamiento fijo y no te dejan practicar con con otra cifra vamos a ponerle mil para que sean números cerrados y como verán es una experiencia que ya te va acercando al broker que ya te va diciendo yo trabajo así conmigo es las cosas son así siguiente y ya está la cuenta creada finalizar y bueno pues ya está así es como se maneja la interfaz en esta pequeña actualización nada del otro mundo cualquiera que ya haya manejado metatrader simplemente lo ve y se adapta y ya está pero básicamente es para la gente que va comenzando de momento es todo colegas cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y que tengan felices transacciones conmigo Gracias por ver el video.